¡Suscríbete al canal! Hay muchos temas. Si nos atuviéramos a lo inmediato de lo que esté en la mesa, uno de los temas sería, bueno, ¿qué pasa con el hermano de Leonel Godoy? ¿Qué pasa con Julio César Godoy? ¿Qué decir de ese tema? Además, Julio César Godoy, pues aparece, yo creo que ya con muchos testimonios, como un hombre que tuvo o que tiene que ver, digo tuvo en pasado porque a lo mejor ya se rompió la relación, pero entonces digamos más bien que tiene que ver con la familia michoacana, con todo lo que esto implica, ¿no? Con todo lo que esto implica. Bueno, ese sería un tema. Otro tema que vamos a abordar en los próximos días es, ¿qué pasa con el ejército y las acusaciones, lo que han señalado respecto a que el ejército mexicano está violando los derechos, en algunos casos los derechos humanos de población civil? Perfecto. Mire, algo que es muy importante siempre en este tema es, la ilegalidad no puede, o sea, la ilegalidad no puede ser atacada con más ilegalidad. Eso es algo que tenemos que considerar. Pero nos hemos propuesto este momento, a lo largo del día de hoy, hablar del Partido de Acción Nacional y de cómo va a enfrentar el Partido de Acción Nacional este futuro inmediato que tiene. Bueno, han tomado una decisión. La decisión es que a la salida del vociferante Germán Martínez, lo que va a pasar ahora es que van el quien quede, que muy probablemente, bueno, quién sabe, puede ser él o ella, ella la única que yo alcanzo a apreciar es a Josefina Vázquez Mota, ellos hay varios que aspiran y suspiran, pero que solamente va a acabar por cumplir el periodo que le corresponde a Germán Martínez. Entonces, esto quiere decir que pudiera eventualmente volverse a lanzar como candidato a la presidencia del PAN, o candidata a la presidencia del PAN, pasado ese año y medio que le faltaba Germán Martínez. Yo creo que es importante retomar lo que ha pasado, es muy importante recapitular en lo que ha pasado. La estrategia que utilizó el Partido de Acción Nacional ante las elecciones del 5 de julio fue, de cabo a rabo equivocada. Esa fue una de las causas por las cuales el PAN no logró meterse en la población. Pero no solamente es una campaña lo que pesa, es la forma de gobernar, es como el presidente, a pesar de su buena imagen, está llevando efecto una política y esa política a la población le gusta o no le gusta. Es muy interesante lo que pasa con la presunta popularidad del presidente, es muy interesante. O sea, el presidente está bien calificado. Al presidente la gente, de alguna u otra manera, hay que plantearlo, lo estima, lo tiene en buena estima, lo quiere, lo tiene cerca el presidente. Pero no necesariamente, fíjese que es muy paradójico, no necesariamente el siguiente paso, este que tiene que ver con la relación que guarda el presidente con la población por sus acciones, acaba gustándole a la población. Eso es muy importante verlo. O sea, una cosa es que el presidente tenga nivel de popularidad, fíjese qué paradójico, y lo otro es que el presidente, que esto es una de las grandes claves para entender lo que anda pasando, el presidente haya logrado dentro de la población, las acciones de gobierno, haya logrado que sean parte positiva de la población, parte buena de la población. Lo que pasó en la campaña es un algo de un todo. O sea, no es la campaña nada más. O sea, el vociferante Germán Martínez tiene su alta cuota de responsabilidad, responsabilidad. Pero quien va teniendo responsabilidad, corresponsabilidad, pues es el gobierno de Fox y es el gobierno de Calderón, pero particularmente el de Calderón. Estos tres últimos años con Calderón se ha optado por poner en el centro del debate el tema de la seguridad. Y si bien el presidente ha logrado avances, yo creo que lo que pasó con la familia de Michoacán y lo que está pasando en Michoacán tiene mucho que ver con cómo van acotando las salidas de la familia michoacana, les van impidiendo que puedan desarrollarse con la detención de muchos presidentes municipales y también no perder de vista con la orden de apresión en contra del hermano del gobernador, medio hermano del gobernador, Daniel Godoy, Julio César. Pues bueno, todo esto que le planteo forma parte de un área en la cual el presidente concentró su atención que es un área de claroscuros. No acaba siendo de claros, porque no alcanzamos a ver que con el ejército en la calle las cosas hayan cambiado mucho. Al contrario, se han agudizado. Todo el mundo dice, lo que pasa es que fueron y atacaron y entonces por eso está habiendo reacciones. Será el sereno, como dice el dicho. Pero es un hecho que, eso que le estoy contando, es algo muy importante para considerar. El presidente concentró su atención. Pero no es que se les haya olvidado, es que no había manera de afrontar en este proceso, como un poco leyendo por qué el 5 de julio fue como fue, no hubo manera de que, no había manera de que afrontaran tan públicamente el proceso de la crisis económica porque no hay salida y porque se viene de una crisis económica y aparece otra. Y esto ya es en cuenta del Partido de Acción Nacional. Esto ya corre en cuenta el presidente. ¿Qué se puede esperar en la elección del Partido de Acción Nacional? Se pueden esperar muchas cosas. Yo lanzo esta hipótesis. Si la elección para el presidente o presidenta del Partido de Acción Nacional pasa por los pinos y luego por la militancia, se van a volver a equivocar. En este caso el Partido de Acción Nacional tiene que definir y decidir quién es su presidente o presidenta, primero entre las bases, primero entre la consulta y luego por los pinos. No se puede soslayar que los pinos tienen que levantar la mano. Pero los pinos cuando levantaron la mano se equivocaron en la persona de Germán Martínez. Se equivocaron porque el presidente a menudo desarrolla una estrategia que no necesariamente es la mejor. ¿Y sabe cuál es esa estrategia? Una estrategia que dicta, determina y decide que los hombres cercanos y mujeres cercanos a él se convierten casi en intocables y a veces el mérito que estén cerca del presidente se debe a la cercanía del presidente con ellos y no necesariamente a su capacidad. ¿Qué va a pasar en las elecciones? Yo le diría que hay buenos candidatos en el Partido de Acción Nacional. Yo creo que no debe de ir el hombre cercano al presidente. No creo que el ahora diputado César Nava deba de ser el hombre que encabece el PAN. Lo vemos como una reedición, quizá un poquito más sofisticada, de Germán Martínez. Debe de estar al frente del PAN otro tipo de personaje. Un personaje que incluso le pueda servir al presidente de equilibrio. Y que le pueda servir hasta de alter ego. No, el Partido de Acción Nacional está desarrollando una estrategia al interior de su partido en su relación con el presidente más lamentable que la del PRI. ¿Sabe por qué? Porque con el PRI ellos se supone que aprendieron y están haciendo lo mismo que el PRI. Y es ahí en donde está un elemento para considerar. Bueno, entonces lo esperamos. Ya sabe, mañana aquí estaremos otra vez. Pero todo el día está la página JavierSolorsano.com Le reitero, estaremos una mayor comunicación. Ahí vamos avanzando y entre usted a la página, participe de ella. Y sobre todo díganos qué le parece, qué ve bien, qué ve mal. Y bueno, sumemos las nuevas tecnologías. Pero acuérdese que siempre el nombre del juego acaba siendo el contenido. Y espero que con ello usted tenga elementos para compartir con nosotros. Y que nosotros le ofrezcamos salidas, opiniones. Le ayudemos a armar este rompecabezas cotidiano de la vida. Gracias, pásenla bien. JavierSolorsano.com Aquí estamos y aquí lo esperamos. ¡Gracias!